La convocatoria a huelga para este miércoles 7 de agosto, realizada por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y la convocatoria del 12 de agosto del colectivo de organizaciones populares, refleja las diferencias entre los grupos sociales y populares en el municipio de San Francisco de Macorís. Hoy el dirigente comunitario José Aramis lamentó la situación, aunque expresa es mejor algo que nada. Primero lamentar la convocatoria en dos fechas diferentes, porque esa no es la aspiración del pueblo dominicano, la aspiración del pueblo dominicano es que nos donamos todos, ahora bien. Nosotros creemos que para no hacer nada, no importan los llamados que hayan, porque ante la situación que vive el país, no es justo que el movimiento esté tranquilo hasta ponerse de acuerdo. Lo que creo es que, transcurrido ese movimiento huelgario, lo que debe ocurrir es un gran encuentro de las organizaciones para discutir cómo podemos caminar con la coincidencia. Yo entiendo que el pueblo debe respaldar eso que llamamos huelga, porque es que mientras la gente se queda solamente en palabras, criticando, viendo la pelea del PLD, nosotros decimos que es un pleito entre perros por un mismo hueso, entonces el gobierno sigue estrangulando la economía de los más pobres, y en ese sentido lo que se impone en la República Dominicana es una gran unidad para grandes jornadas que logren dar al traste con la salida del PLD del Poder. Esa es la única salida viable en este momento para que el pueblo dominicano pueda quitarse de encima una pesadilla que no le deja tranquilidad a ningún dominicano en este país. Ariel Paulino, miembro del Frente Amplio de Lucha Popular, asegura son dos llamados a huelgas con características diferentes. Son dos llamados, podríamos decir, con características regionales y otras municipales. El llamado del 7 es un llamado municipal por la demanda local de San Francisco de Macorís, y el llamado del 12 es un llamado regional del Cibao, que incluye demandas regionales, entre otras. Entonces nosotros no los vemos por separado, cada cual lleva un espacio distinto, por lo que entendemos que deben llevarse a cabo los dos. ¿No es momento de que los grupos populares de San Francisco de Macorís puedan unificar criterios para exigir las demandas? Bueno, la lucha es constante, y la unificación de los grupos se da en coyuntura. Todos saben que existen diversos grupos sociales, y que si quizá no están de acuerdo en un paso, pues podrían verse en el próximo paso más adelante. Cada quien respetando los espacios y las decisiones de cada grupo. Siempre ha existido el movimiento social y popular de San Francisco de Macorís, al cual nosotros como Falpo formamos parte y Falabel, y sí estamos en esa unidad desde hace muchos años en el movimiento social y popular de San Francisco de Macorís. Para MPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.